Sí, tal cual como vos lo contás, y bueno, aparte de que habíamos pocos presentes, también, bueno, se merece la disculpa del caso, que también lo hice a través de Nonta, bueno, ante una situación personal mía, familiar, me tuve que retirar espontáneamente del Consejo, y bueno, pero ya lo aclaré con el presidente del Consejo Deliberante, y en la próxima sesión lo voy a aclarar con los otros padres que estaban ahí presentes, pero bueno, fue un problema personal que tenía que salir a resolver urgentemente, y que dentro de todo, bueno, salió bien, y vos habéis visto que mi intención siempre es participar, siempre estoy presente en todas las sesiones, y nunca sucedió este hecho, bueno, pues es un caso puntual, familiar, que tenía que resolver. Bueno, aparte ya estaba ahí, o sea, ya había comenzado la sesión, estaba por la mitad, ¿no? Sí, mi intención era participar de la sesión, había varios temas importantes a tratar, como era el pedido de informe que se hizo para el tema de la empresa Urcupiña hacia el Ejecutivo Municipal, y bueno, y también lo más importante era participar del pedido de interpelación que hicieron algunos concejales, a la Secretaria de Trabajo, la señora Karina Paz, y bueno, y que anoche en comisión también tratamos ese tema para... Yo sobre todo participé en la reunión de comisión anoche, para conocer cuáles fueron los temas que se trató en esa interpelación, o en ese, digamos, pedido de información hacia la Secretaría de Trabajo, y que se estuvo deliberando anoche en base a ver si es que le satisfacía o no a los concejales que estuvieron presentes toda la información vertida por la Secretaría de Trabajo, ¿no?